Con la información les contamos que en un ambiente insalubre viven los vecinos del barrio Hermanos Cristianos, al sur de Quito, a causa de una fuga de aguas hervidas. Las moscas y un constante olor fétido provocan hasta dolores de cabeza en los habitantes del sector. Con un problema constante en el alcantarillado, viven los vecinos del barrio Hermanos Cristianos, al sur de Quito. Y es que ellos tienen que convivir con una fuga de aguas hervidas desde hace más de seis meses. Y ahí justo en la calzada, ahí comenzó a salir el agua. Le arreglaron eso y comenzó acá. Es aguas hervidas, aguas hervidas, aguas fétidas. El problema está ubicado sobre una vereda de las calles Teniente Hugo Ortiz y Francisco de San Miguel. Los peatones que transitan por el lugar tienen que taparse la nariz pues un olor fétido envuelve a toda la esquina. Hay gente que viene caminando, tiene que taparse la boca, tienen que pasar corriendo o cruzarse con el riesgo de que les pase algo con los carros. El problema se agudiza en el verano, ya que con el calor el olor es aún más fuerte, lo que atrae insectos. Y hay veces que cuando llueve sale como pila, sale como pila el agua y con heces y todo, imagínense todito así. Además, un local comercial también se ha visto afectado. Inclusive la vecina tiene aquí un local y aquí al ladito tiene un niño recién nacido. Hoy no le he podido abrir, pero ojalá Dios quiera que ya me arreglen para poderle abrir. Los vecinos piden a la autoridad competente su oportuna intervención. Sí, que nos ayude con el arreglo de estos y el arreglo también de los sifones que están colapsados, que están llenos de tierra. Informó Carolina Cuenca.